amigos muy buenas buenos días les quiero presentar otro vídeo más para que usted conozca los lugares bonitos buenos lugares amigos este vídeo va dirigido a todos mis amigos que están en el norte que está en españa en europa en canadá estados unidos espero que éste se encuentre bien bien de salud me parece que éste está escuchando que hay que hay ruido de guerrillos y si mis queridos amigos yo aquí estoy en este lugar vine a relajarme con el único motivo de que uno en casa va de qué no se aburre pero para que usted no se aburre le quiero presentar este este bonito su lado ya que qué bonito es bueno conocer y ahorita ya nos vamos a ir a ver a un río la playa de un río bueno aquí les quiero presentar el río bien hasta el río mis queridos amigos este río este río viene desde Comitancillo Comitancillo San Marcos entonces queridos amigos este río este río este río este río este río que estamos en tiempo de verano no se ha crecido pero en invierno si enorme río pero gracias a Dios que estamos a la altura de esos tiempos entonces me imagino que qué bonito nos da la libertad de tomar este vídeo y compartir con usted mire qué bonito qué belleza mis queridos amigos entonces a de qué que los motivos que usted he hecho ganan la vida he hecho ganan la vida usted se encuentra en los Estados Unidos no importa dónde usted se encuentra solo espero que usted se encuentre bien y bien de salud disfrutando ese vídeo entonces mis queridos amigos otro vídeo más a que usted conoce buenos lugares amigos buenos lugares amigos y si es que usted conoce ese vídeo entonces entonces espero a de que le guste le gusten los vídeos que estoy presentando lo único motivo de que usted le eche ganan la vida momentos que usted está cansada de su trabajo entonces échelo en hojas a este vídeo qué bonito qué bonito mire es nuestro querido país de Guatemala entonces allá se encuentra un cerro lejos entonces queridos amigos aquí me viene a relajarme un poco entonces esperándole que usted disfrute ese vídeo en casa con los amigos entonces eh eh esperando que a ustedes le guste ese vídeo y si le gusta ese vídeo eh puede suscribirme en mi canal eh toca la campanita y dele un like a este vídeo entonces así ustedes me motivan para seguir demostrando más vídeos espero que usted se goce suscríbase y comparte con todos los amigos que viven en el norte eh aquí abajo eh dejé unos vídeos acerca de unos escondites pero entonces ahí se escondía todos nuestros antepasados y aquí abajo o sea que estoy en la parte de abajo donde pasa el gran río miren este río en el invierno es un enorme hasta se lleva unos palitos pero así es la vida así es la vida mis queridos amigos entonces va de que espero que usted le gusta con todos sus playas con todos sus árboles amigos entonces mis queridos amigos este es el vídeo de hoy y espero que usted lo comparte con todos sus amigos miren que belleza que bonito mis queridos amigos ahí está el río entonces con sus con sus playas eh de repente usted viene en este lugar mi querido Comitancio San Marcos así es el nombre del lugar Comitancio San Marcos entonces venga a echar un colacio venga a pasear miren que belleza miren foqueándolo para para el lado occidente si estamos en la parte de occidente ahora el lado sur es este pero que le digo como dice mis queridos amigos espero a de que que le haya gustado y siempre voy a presentar otros videos mas para que usted lo disfrute mis queridos amigos y gracias por ver este video espero a de que que usted comparte con todos los amigos a los Estados Unidos gracias por su comprensión y nos vemos hasta otro video mas gracias mis queridos amigos y que Dios me los bendiga gracias